ah papi muy duro muchas gracias mi hermano muy duro también cuando esté por acá papi a la orden lo que necesite también mi hermano de un arco se tiene que entrenar cuando amaneces conmigo escapemos de la granidad disfrutar de lo prohibido cuando amaneces conmigo tengo todo lo que quiero pero sin ti no hay nada dime que tú aparecerás cuánto te tardes pa' regresar que estoy perdido en la antena pero te demores que no tenerte pero os debo porque tuvieron que estar en el barrio es decir que el fin doy que ni uno de la mañana es decir tu me gustó cuyo pez en el spotify con el manager de univo y de la música ¿Como estás? Ready para romper duro hoy Yo por ti ya lloré, ya sufrí mal a pasar Baby, no tienes que entender, no quiero repetir la historia Yo por ti ya lloré, ya sufrí mal a pasar Baby, no tienes que entender, no quiero repetir la historia Lo que tú me pienses para no querer A menos ser junto a tu cuerpo A devorar tu piel y ser de fiel Haciéndolo rápido y lento Y que a veces te pienso Se acabó tu momento Saludos, buenas noches Estoy muy contento esta noche, tenemos el concierto en Bilbao Seguimos la gira súper exitosa Gracias a ellos por contar con los monos fanáticos del mundo Don100 De об Cubo Atengo la gira Bandido de Cyber Bien, bien Y ya Adiós Un saludo De восе